Para las fiestas de Navidad y fin de año siempre se hace presente la pirotecnia, por lo que las personas que se dedican a comercializar estos productos, manifiestan que siempre explican al cliente las características y el uso de este. Lo que es ahora esta temporada, si es un poquito más restringido lo que son en la pirotecnia, por el mismo hecho de que vienen muchas cosas pequeñas en pirotecnia, muchas cosas que son explosivas, que a veces los niños y las personas adultas a veces no tienen el conocimiento de lo que compran. Por eso es las restricciones que a veces ponen las autoridades. Con esto se busca evitar accidentes tanto en niños y personas adultas, por la mala manipulación de artefactos explosivos. En mi trabajo yo más elaboro lo que son castillos, vacas locas, cholos, cholas, aviones, todo lo que es en pirotecnia del año, lo que es del año corrido. En esta temporada más salen lo que son estos castillos de aquí, que estos castillos son para los mayorales que van en los caballos. Juan Baculima es una persona que trabaja con la pirotecnia y está ubicada en la avenida Aloja Isabela Católica, esquina en Cuenca. Y lo que más se elabora son castillos pequeños, ya que estos ahora son preferidos por la gente. Cuando yo empecé el negocio, empecé con estos castillos pequeños, por el mismo hecho de que a la gente le gusta lo que es diferente, lo que es algo nuevo, porque lo común son los castillos grandes y a veces en la economía estamos un poquito medio complicados todos. La construcción de un castillo pequeño que es a base de Carrizo le toma una semana, mientras lo que es la elaboración de la pirotecnia, unos tres días. Yo ya tengo preparado el material, mi tallez queda lejos, queda por vía DELE. Entonces yo elaboro todo lo que es eso, elaboro allá. Lo que es años viejos, solo bajo pedido, porque yo más me concentro en lo que son los castillos de miniatura. Resaltó que estos castillos y vacas locas ya no llevan los denominados ratones y explosivos, y que son únicamente espectáculo de luces, lo que le hace seguro. Los castillos yo tengo desde 50 dólares, que es en miniatura, y las vaquitas locas tengo desde 30 dólares, que es igual en miniatura. María José Ortega, Unción Televisión.